El acoso escolar o bullying es cuando uno o más niños molestan a otros una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Pero por qué alguien molestaría a otro alguien? Tal vez sea porque se sienten mejores que los demás y los juzgan, ya sea por su tamaño, su peso, su ropa, su pelo, su situación económica y muchas cosas más. Existen varios tipos de bullying. El acoso verbal, por ejemplo, burlarse, decir groserías, poner apodos o humillarlos. ¡Qué feo! ¡Eso no está chido! El físico, con golpes, jalones, empujones. ¡Eso tampoco está chido! El social, hacer a las personas a un lado, inventar un chisme o contar secretos. ¡Oye, no! ¡Eso no está cool! Y ahora, en estos tiempos modernos, también existe el bullying cibernético. Porque ya hay muchos niños y adolescentes que tienen redes sociales y pueden mandarles mensajes muy feos o compartir fotos y videos sin su permiso. ¡Eso no se vale! ¡A nadie le gusta que lo molesten! ¡No, no me gusta! Los niños que son víctimas del bullying se pueden sentir tristes, asustados o avergonzados. Pero hay que ser valientes y pedir ayuda a los maestros y papás. ¡No tiene nada de malo! ¡Si no hacemos la voz, nadie nos va a escuchar! Si eres de los que hacen bullying, ¡para! Seguro que a ti no te gustaría que te molestaran. O que molestaran a alguien que tú quieres, tu hermano, tu mejor amigo o tu mamá. O yo, o ella. Ah, y si eres testigo de acoso escolar, también pide ayuda. Es muy importante. ¡Entre todos podemos parar el acoso escolar! ¡Dale like y comparte este video! ¡Ah, suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor!